Segunda parte de nuestro programa contigo, ya saben que esta es la quinta temporada y todo el que pasa por aquí el primer día se convierte en padrino de alguna forma de nuestro programa. Hasta ahora hemos tenido mucho éxito, bastante audiencia y espero que esta nueva temporada también. Ya saben que estamos a punto de vivir nuestra Feria Chica, al final de septiembre nuestra Feria Grande, pero nos encanta pasar por aquí y es un referente, ya lo saben, en cuanto a artistas de la región de Murcia. Y hace muchísimo tiempo que me hablaron de un chico que lleva prácticamente desde cuna, desde que nació, con la música, con una guitarra en la mano y con una alegría de vivir que va transmitiendo a toda la gente que le escucha y que le sigue, que son muchos la verdad. Y a mí me gusta que pasen todos por este programa porque la verdad es que en nuestra región hay grandes talentos, además llegando desde el barrio del Carmen. Tenía que estar en el programa esta noche, nació en 1977, se llama David Andreu y sí, está con nosotros esta noche en el programa contigo de Comarca en Televisión. Buenas noches. Buenas noches. Hoy es un lujo para mí tenerte aquí, que lo sepas. No, el lujo, el placer es mío. Oye, pero tenemos muchas curiosidades sobre ti, sobre tu vida, porque el tipo de música, aunque llevas bastante diferentes géneros, o sea, no tocas solamente una cosa o interpretas una cosa, o sea, cuando te escuchamos por primera vez todos pensamos que eres de Andalucía, no del barrio del Carmen. Bueno, la familia de mi padre viene de allí, ¿no? Vale. Y bueno, incluso él habla las costumbres, la forma de ver las cosas, pues se transmite a los crios pequeños. Y en este caso, pues ha sido así. En mi casa siempre se ha vivido mucho el folclore andaluz, en fin, la sevillana, la rumba, el flamenco. Qué bueno. Y eso, en todas fiestas, pues nunca podía faltar una guitarra, un cante. Claro, y tu aspecto físico, rubio con los ojos azules y agarra una guitarra y dices, a ver, de verdad, desde aquí el murciánico sí que es nuestro. Choca, ¿verdad? Un poco. Sí, ¿no? Te lo habrán dicho alguna vez, ¿no? Sí, bueno, no. Alguna vez cuando he ido con un cuadro flamenco a tocar, pues sí, sorprendí, pero bueno. Porque tú has empezado con la guitarra antes que cantar y eres músico también. Sí, yo quería ser guitarrista, pero empecé a componer e incluso quería hacer un grupo, pero no encontraba cantante. Entonces, pues, como llegaba la hora del concierto, no había cantante, pues dije, pues yo mismo. Pues probé yo. Y entonces, bueno, lo hice, salió bien y tal, y la gente le gustó el timbre de voz, en fin, ya me quedé. Muy bien, pero acompañabas a cuadros flamencos. Sí, acompañaba a cuadros flamencos. Lo más serio que se puede hacer con una guitarra. Sí, a mí me ha gustado mucho cantar para el baile, los cuadros flamencos, porque creo que me ha gustado mucho el baile, ¿no? Yo creo que yo quería ser bailador, pero no tuve la suerte o no tuve la valentía de arriesgarme y de apostar. Escúchame, David, no se puede tener todo. Es que tú no se puede hacer, es que tú no lo se puede hacer. No puede hacerlo todo. Pero yo quería, me gustaba mucho el baile, entonces tuve mucha suerte porque Pepe Piñana, guitarrista de la familia Piñana, me dio la oportunidad de estar en su cuadro flamenco, ¿no? Y aprendí muchísimo, tuve muchos años con ellos y cantando para el baile me encantaba, me encantaba. Qué bueno. Oye, ¿qué sabes de nuestra Mercedes Luján? No, pero es que es una artista. La verdad que yo la conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la he visto crecer y avanzar y evolucionar y la verdad que es asombroso, ¿no? Y la verdad que llama mucho la atención, ¿no? Que una mujer que toque, porque toca de maravilla. Ha participado en festivales internacionales donde solo ha participado, por ejemplo, Paco de Lucía y Mercedes Luján, muy fuerte. No, es muy fuerte. Muy fuerte. No, porque al final, yo la conozco desde mucho tiempo y yo sabía que ella tiene lo que tiene que tener. Y ya está, tiene el pellizco del arte. Tú has tenido la sensación de que ha sido el mundo de la guitarra como un mundo de hombres también mucho y que ella está abriendo camino. Sí, sí. Hay muchas guitarristas. Yo he conocido, la primera que conocí fue a Mercedes. Pero luego he visto vídeos, he visto cosas y hay mujeres que tocan, vamos, que tienen un sonido y sacan un soniquete, vamos, espectacular. Muy bien. Bueno, podemos hablar un poquito más de ti porque, claro, los géneros, también cantándote has atrevido con todo. Sí, sí. Yo es que soy valiente. Desde luego. Cuéntanos un poquito por qué has hecho flamenco rock. Oye, que estamos ahí con Rosalía, esa que está triunfando, que nadie sabe calificar qué es lo que canta realmente, cuál es su música. Porque yo creo que ahora se enfoca al reggaetón, le dice todo el mundo que ya el flamenco quería o ponerle pinceladas, pero la han sacado porque realmente no tiene nada que ver. Pero lo del flamenco rock, ¿eso cómo se ven? Porque, mira, había un grupo, yo ensayaba en unos locales, ¿no? Y en el local de al lado necesitaban un cantante. Y tú también ya te habías cantado. Y entonces, ¿no? Me gustaba cómo sonaba aquello, ¿no? Y era algo muy nuevo para mí. Yo dije, venga, pues vamos a apostar. Entonces llamé a la puerta, oye, que me he enterado que no tenéis cantante, por si no sé, me gustaría probar. Y muy bien. Y grabamos un disco y fue una experiencia súper divertida, sobre todo muy divertida. Y la verdad que lo echo de menos, ¿sabes? Sí, muy bien. Oye, todo el mundo dice que tiene algún padrino. A ti hay mucha gente que te quiere y cuando te escuchan cantar ya es que se acoplan a ti, ya es para siempre y es muy bonito. Pero, ¿a quién le tienes que agradecer? Pues, me he encontrado mucha gente en el camino que siempre me ha ayudado y me ha echado una mano. Hay mucha gente de la radio que siempre me han abierto las puertas de la radio para darme a conocer Manon Sotomayor. En fin, mucha gente que me ha ayudado mucho. Y he tenido mucha suerte, la verdad. He tenido mucha suerte. Bueno, la verdad es que sí, que con un padre guitarrista y... ¿Has aprendido a tocar tú solo? Sí, sí, sí. Es que es curioso que a base de oírlo para vosotros resulta más fácil aprender solo o sin profesor. Yo me acuerdo que mi padre tenía la guitarra en el sofá y él era como... Yo la guitarra la dejo ahí sin funda, que se vea siempre, que cuando pasemos se vea y se pueda tocar y aunque sea nada, aunque sea un acorde. Pero mi padre la dejaba ahí y yo fui el único que la cogió. Y no la he soltado desde aquel momento. Qué bonito. Oye, ¿nos vas a tocar algún tema? Vamos a hablar de tu trabajo y de cómo se puede conseguir porque sé que va a suceder y es que es cuando le escuchen. Van a hacerse fans sin duda de David Andreu. Este es tu nuevo trabajo. Ese es el último disco. El último disco. El tercer disco y el último. Y ese ya, este verano ha sido la última, la gira ha sido la última. Hemos terminado, hemos hecho tres años de gira, se han vendido 3.000 copias. Muy bien. Y ya estamos como agotando ya, en fin, los temas y la existencia de discos, que ya no quedan más. ¿Has estado en Mazarrón? Sí, sí. Porque me han hablado de ti allí, bueno, tela, tela. Oye, Ángela, digo, si es que ya he oído hablar yo de este chico, lo tengo que traer. Oye, lo de sal a la calle está genial. Sal a la calle, sí. Tenemos una falta en esta ciudad de salir a la calle. De salir a la calle. Hay que salir a la calle. Yo me acuerdo que cuando era un niño, bueno, estaba todo el día a la calle, ¿no? Pero que, en fin, que hay que salir a la calle. Salir a la calle y relacionarse y, en fin. Pues sí, pues tenemos... Y tirarse de lo que pasa. Claro que sí, se vive y se aprende mucho mejor que aislado en la casa, que los niños de ahora nos metemos en una burbuja y no queremos que salgan. Sal a la calle se puede interpretar también de muchas maneras y tú eres la sal que se le pone a todos esos bolos donde estás triunfando. Espero poder verte también por aquí pronto. Sé que en los próximos días de septiembre vas a estar por la región también. Sí, también. Tengo varias cosas por ahí. Este domingo vamos a La Maja, una pedanía que hay en Mazarró, que es muy pequeñita, pero es muy peculiar y muy simpática. Y todos los años voy. Me llaman para tocar. Claro, sí, sí. El año pasado, bueno, este año no venimos a la feria, pero el año pasado estuvimos teloneando al arrebato y tengo muy buenos recuerdos de aquí de Lorca. Estuve con la India también, teloneando. Qué bueno. Sí, sí, muy bien. Y el público de Lorca muy agradecido, ¿eh? Pues sí. Y muy flamenco. Y muy flamenco, exacto. Bueno, ¿qué nos vas a tocar? Pues mira, hay una canción que está en el disco que se llama Tela de mi barrio. Yo me criaba en una calle sin salida, en el barrio del Carmen. Y quería contar un poco lo que pasaba por allí de manera simpática. Y dice así. Me bajé al kiosco de Manuel, veinte duros de parné a comprarme chucherías malas. Me encontré con el queco y el migué, que me contaron muy pasado, que en el barrio pasan cosas raras. Que el lotero a la carnicera le da la carne que ella más quiera. Que el cartero se tira un rato dándole cartas a la del cuarto. Me contó la pepa que lo sabe todo, que la niña de Manuel vende fruto seco en Algeciras. Me enteré que la abuela de José se casó por papeles llenos de mentiras. Y que los chinos no venden rosas, que hacen negocio con otras cosas. Y que el gallego del bloque 5 se da a Colombia a comprar marisco. Leileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileile Tiene la de mi barrio Claro, tiene lo que tiene que tener Para ese buen rollo Que transmites No te cuesta escribir tampoco Tienes esa facilidad Incluso yo creo que cada vez me cuesta menos Salen las cosas más rápidas Ahora estamos grabando el cuarto disco Y o sea que han salido 15 temas Pero solo vamos a grabar 11 Porque 15 son muchos Y es verdad Con mucha facilidad Fíjate tu barrio y lo que te ha transmitido Por eso también el disco se llama Sal a la calle Porque En la calle es donde está La sal Y el salero Era también un homenaje a eso Muy bien, yo quiero escucharte más Ya sabes, que estamos aquí deseando Saber más de ti Hay un tema muy especial Que va dedicado a mi madre Tenía ganas de escribirle algo Porque se lo merecía Y en fin, en todos los conciertos me la pide Y quiero aprovechar Y se lo quiero dedicar esta noche A la abuela Encarna Que está ahí Delicada Que está aquí En nuestra ciudad Sí, sí Está en Lorca Besito Que está pasando un mal momento Pero Esto va para ti Aunque la vida se empeñe En pelearse contigo Aunque venga a visitarte El hambre y el frío Aunque no existan los milagros Dentro de tu bolsillo Porque te ha llenado de canas Donde el cielo se ponga a tus pies Para poder gritarle al viento Que no te cuesta nada querer Quisiera ver el universo De papel Para dibujar en él Caricaturas de tu piel Y sentirme parte de tu ser Mujer de carne y hueso Valiente defensora de mis sueños Aunque la suerte no le caiga bien Mujeres de otros tiempos Quiero seguir mirándome al espejo Para tener la suerte de nacer Y ser un pedazo de tu De tu ser Emoción, desde luego A flor de piel Oye, has cantado también para Para de alguna forma Reivindicar contra la violencia de género Tienes un tema también que Que suena mucho Y que la gente se identifica Con tu letra Es generoso por tu parte también Tocar algo que Que alivie Cuando se está pasando por algo tan cruel Hay que escribir Yo Tengo La facilidad De De escribir siempre Lo que vivo Lo que siento Porque Porque supongo que será Es lo más fácil Y por eso Me gusta escribir Porque también es una manera De sacar las cosas Que uno lleva dentro Muchas veces Uno no habla Pero bueno Y yo utilizo muchas veces La música para Sacar lo que uno lleva dentro En fin Pero bien, muy bien Bueno, nosotros estamos deseando Verte con nosotros Por aquí Sí La estrella Y toda la suerte Está de tu parte El talento lo tienes Lo llevas de cuna Y nosotros nos sentimos Orgullosos de que seas De nuestra región Nos encanta Gracias Que la gente Que la gente hable tanto De ti Y también Y quiero que estés con nosotros Que formes parte también De esta casa De nuestra ciudad ¿Cómo puede la gente Adquirir este disco Que es maravilloso? Pues de momento Quedan muy poquitas copias Entonces La única manera sería De contactar por el Facebook Y yo se la envío A casa Vale, muy bien Te buscamos en Facebook Sí, en Facebook David Andreu Vale, genial Y yo la envío Muy bien Oye, mira Hay una canción suya Que me gusta muchísimo Las comerciales Ya están vendiendo Navidad Esto funciona así Es verdad Es que vamos siempre La tele siempre va por delante Y por qué digo esto Dirán Pero Ángela ¿Dónde te vas tú? Después de este tema maravilloso Pues que tiene un tema muy alegre Y nosotros empezamos con la feria Y para despedirnos Yo os voy a pedírselo un poco Porque No se le ocurre nada más Que a él Que ponerle título De Leche Bendita Pero es que es muy original Y además toca cositas De los que nos gusta realmente A los murcianos Cuando salimos a la calle Nos vamos a despedir con ese tema Tú has hecho un homenaje Yo tenía que hacerlo En el programa de esta noche También Era importante para mí Que saliese bien Porque de esas personas Que en la tierra son ángeles Pero que en algún momento Se nos van Porque ahí arriba Hacen falta El programa de esta noche Tenía que salir bien Porque va por ti Mariano Martínez Padilla Nos dejó el pasado viernes Familiar muy cercano mío Pero que llevaremos siempre En nuestro corazón Porque como digo Ha sido un ángel Que ha dejado Mucho legado Tenemos mucho Que aprender de él Y la música Y la gente Que pasa por este programa Nos ayuda A salir adelante David Andreu Gracias por estar con nosotros Y nos va a traer De verdad Toda la alegría del mundo Antes de que llegue Esa Navidad Que yo ya pronto Cuando pase feria Empiezo con la campaña De juguetes La hice por primera vez El año pasado Ya que no sabes Cuántos juguetes recaude ¿Cuánto? Dos mil Dos mil juguetes Para los niños Que guay Que bueno Que o papá no Y los reyes magos No podían pasar por su casa Y ya estaba Cruz Roja Y comarca en televisión Y conseguimos Dos mil juguetes Increíble ¿verdad? Increíble Es que los sueños A veces se cumplen Para esas cosas Tú llámame Vale Ok Yo vengo Venga pues ahora Un poquito de esa leche Bendita por mí Por favor Porque Nos traes lo mejor De la región Y da igual Que sea Navidad O feria Gracias como siempre Por estar ahí Ole La leche bendita La leche bendita Llega Navidad Y la pena Se me quita La leche bendita La leche bendita Llega Navidad Y la pena Se me quita No es que yo Me venga arriba Pero mi gastronomía La tierra De mil y un sabores Que me llenan De alegría Que viva Que viva el paparajote Que viva el arroz Y pava El caldico Con pelotas Y un manójico De haba Y si vengo Enmayado Y también Empollonao Yo me pego Una panza De salchicha Repicada Que yo no quiero Percebes Que no me gusta El gambón Yo prefiero El langostino Del mar Menos La leche bendita La leche bendita Llega Navidad Y la pena Se me quita La leche bendita La leche bendita Que llega Navidad Y la pena Se me quita La leche bendita La leche bendita La leche bendita La leche bendita